La Nueva Mafia La Nueva Mafia Si tú me quieres, si soy yo quien tú prefieres, si soy yo quien por ti muere, si tus padres no me quieren ¿Qué más da si tú me quieres? Si soy yo quien tú prefieres, si soy yo quien por ti muere Música Que no le he enseñado el respeto al amor, que cuando se quiere manda el corazón, corazón que siente lo que es el dolor Y tú mi amor, escúchame Si tus padres no me quieren, ¿qué más da si tú me quieres? Si soy yo quien tú prefieres, si soy yo quien por ti muere Si tus padres no me quieren, ¿qué más da si tú me quieres? Si soy yo quien tú prefieres, si soy yo quien por ti muere Música 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 Música